Esto es Aportando al Cauca Televisión La Comisión de la Verdad realizó en la ciudad de Popayán una jornada de los denominados diálogos de no repetición. El evento contó con la presencia de actores étnicos, sociales, empresariales, representantes del gobierno departamental, entre otros, y tuvo lugar en el Hotel Monasterio donde se habló sobre los hechos de violencia que aún persisten en el norte del Cauca y cordillera occidental. La Comisión de la Verdad identificó que hay varios territorios en el país en donde en este momento se está reeditando, repitiendo, continuando el conflicto. Uno de ellos es el departamento del Cauca y por eso decidimos convocar a una gran diversidad de actores y sectores del departamento para que conversáramos alrededor de esos factores de persistencia, que es lo que hay en el Cauca que hace que no se pueda parar la guerra. Entonces, pues la conversación de hoy precisamente giró en torno a esas reflexiones que están haciendo todos estos distintos actores del Cauca sobre esto que hace que persista la guerra en nuestra región. La gobernación del Cauca resaltó la importancia de esta clase de espacios donde por medio del diálogo se busca una solución a las diferentes problemáticas que se presentan a raíz de la alteración del orden público en el territorio. De igual manera, el secretario de Gobierno resaltó que se vienen realizando importantes inversiones en el departamento. El gobierno de los 42 motivos para avanzar que lidera el doctor Elías Larraondo Carabalí, consciente de que no solamente la inversión en infraestructura es importante para los municipios, también se viene avanzando en inversión en materia agrícola con proyectos muy fuertes por valor superior a los 50 mil millones de pesos, en donde también estamos involucrando a los jóvenes, estamos involucrando a las mujeres, pero también venimos trabajando en esa articulación con las diferentes instituciones y sectores. Por eso, desde la gobernación del Cauca y la Secretaría de Gobierno venimos trabajando fortaleciendo los lazos de acción con los gremios, las organizaciones étnicas, los campesinos y vamos a seguir avanzando en la construcción de ese pacto caucano porque creemos que es la ruta fundamental para que en el departamento del Cauca podamos avanzar en la reconciliación y la paz entre los diferentes sectores que habitan nuestro departamento. Para los líderes sociales del departamento existe una gran preocupación debido al recrudecimiento de la violencia en algunos municipios y hacen un llamado al Gobierno Nacional para que cumpla con los acuerdos pactados. Haciéndole un llamado al Gobierno, una, y aquí ya lo han dicho y hay que reconocerlo, la implementación de los acuerdos de paz. Dos, que garantice la vida tal como la Constitución lo reza a los campesinos y los líderes que viven en esos territorios y que ejercen la construcción de paz, el respeto a los derechos humanos, la defensa ambiental territorial. Y un tercero es que haya una inversión para tratar de cambiar totalmente ese territorio. Hay que cambiar políticas, hay que cambiar estructura y sobre todo tratar de acabar esas economías ilícitas que son las que atraen intereses, grupos armados, que se disputan no tanto el bienestar, sino que se disputan quién se queda con la plata que esos territorios producen a través del narcotráfico, de la coca, la marihuana, etc. Los diálogos de no repetición y no continuidad son metodologías que buscan interpelar a la sociedad sobre todo lo que no podemos repetir. Indaga sobre los hechos y efectos del conflicto armado y prospecta recomendaciones para la no repetición. Esto es Aportando al Cauca Televisión